Tres acciones importantes en perspectiva de formación integral. El Gobierno Nacional anuncia hoy que respondemos ampliando la planta desde la primera infancia, Presidente. En este momento tenemos una realidad en el litoral del Pacífico que la educación inicial y educación media son un reto fundamental. La mayoría de los jóvenes no egresan ni transitan a educación superior porque no cuentan con una media sólida. Pero tampoco cuentan con una primera infancia o una educación inicial sólida. Entonces vamos a ampliar los tres grados del preescolar en todo el litoral. Aquí en López, en Guapi, vamos a garantizar que por lo menos ese cohorte de 260 niños y niñas que están por fuera puedan acceder de manera gratuita a una educación. El Plan Nacional de Desarrollo habla de una primera infancia feliz y protegida. Y para eso necesitamos garantizar esos tres niveles ya en todo el sistema. Ese primer aspecto está conectado con la formación en todo este litoral. De una cohorte de más de 11.000 estudiantes. En Guapi, en López y en Timbiquí que nos va a permitir en alianza con los ministerios de Cultura, Deporte, el Ministerio de las Tecnologías y las Ciencias. Garantizar la planta docente de artística, de deporte y de tecnología. Esto nos va a posibilitar entonces que 47 establecimientos educativos sean focalizados en el cuatrienio y podamos garantizar esa planta docente y la extensión de la jornada como lo han planteado aquí. También, como sabemos que más del 40% de los jóvenes de esta región no logran terminar la secundaria y transitar a educación superior, lanzamos el sistema de tránsito de la media a educación superior, CIMES, para todo el litoral. Y esto va a permitir la apertura de 37 grados de básica, de secundaria y de media y la ampliación de la planta docente como nos lo han solicitado. De tal manera que puedan tener trabajos en dignidad, dignificar la labor docente es lo más importante para este gobierno y por esta razón los sistemas de tránsito a la media y educación superior nos van a dar la posibilidad de garantizar esta apuesta. También, anunciamos la autorización de nuevos docentes, orientadores escolares y tutores para toda la subregión del litoral del Pacífico Caucano. Y eso nos va a dar la posibilidad de viabilizar la planta, de tal manera que la Secretaría de Educación y el Gobernador puedan hacer el tránsito que nos han pedido aquí y garantizar la dignidad de la labor docente. Para que todo esto funcione, estamos autorizando la infraestructura educativa y por eso aliados como la CAF son tan importantes. El trabajo que hicimos aquí de inaugurar en el mismo momento en el que se está dando esa visita, presidente, de un colegio con tecnología de instalación, en alianza con un consejo comunitario y con la cooperación internacional, nos demuestra que si las autoridades locales se alían con el gobierno nacional, todas las 63 sedes educativas que tenemos aquí, en este periodo de gobierno podríamos mejorarlas. Por esa razón, confirmamos entonces la asignación presupuestal para empezar obras en los 15 establecimientos educativos y las 63 sedes oficiales que tenemos aquí. Y esperamos que la CAF esté dispuesta a seguir contribuyendo para que esto sea posible. Y finalmente, señora vicepresidenta y comunidad de Timbiquí, sus autoridades habían solicitado al gobierno nacional que la sede universitaria quedara en Guapi, porque permitía que se articulara de mejor manera toda la subregión. Sin embargo, entendemos que hay múltiples peticiones de diferentes territorios. Para eso, vamos a armar una mesa técnica con los consejos comunitarios para establecer los acuerdos correspondientes. Ya Guapi abajo se dio 10 hectáreas para la sede universitaria que se supone va a cubrir toda la región. Sin embargo, les invitamos a los consejos comunitarios de esta región, si estamos listos para garantizar educación superior en esta zona, que establezcamos los acuerdos correspondientes y podamos hacer el anuncio de la sede que sea más coherente con la formación de este territorio. De esa manera, señor presidente, universidad en tu territorio, formación integral y poder pedagógico para esta región. Colombia, potencia de la vida.